La Unidad Académica de Enfermería de la UAS y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Zacatecas firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar la realización de talleres de capacitación y asesoría en materia de biodiversidad sustentable, manejo de residuos peligrosos, así como también en la participación de actividades vinculadas al cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Asimismo, el delegado de la Semarnat en el Estado, licenciado Julio César Nava, impartió la conferencia Promoviendo el Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Con el fin de que los estudiantes de nuevo ingreso del área de Ciencias de la Salud conozcan las actividades transversales y el modelo siglo XXI de nuestra universidad, este lunes 7 de agosto se dio la bienvenida con un curso de inducción a 1.250 alumnos a programas educativos de las unidades académicas de enfermería, medicina humana, ciencias químicas y odontología. Durante el evento, el rector de la UAS, doctor Antonio Guzmán Fernández, convocó a los jóvenes a… No ceder en mantener su curiosidad intelectual, ejercer liderazgo, ser sensibles, comprometidos socialmente, propositivos, creativos, emprendedores e innovadores, con capacidad de trabajar en equipo y no ser conformistas. Por su parte, el coordinador del área de Ciencias de la Salud subrayó que la UAS es una institución educativa que se distingue por su calidad académica y su compromiso social, con programas reconocidos como licenciaturas de calidad. Para este periodo escolar, 300 profesores atenderán a más de 6.400 estudiantes del área de Ciencias de la Salud. Al dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso Generación 2017-2020 de la Unidad Académica de Derecho, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Antonio Guzmán Fernández, expresó… Ustedes son ahora nuestro compromiso, son la fuerza para dignificar y defender la educación pública. Nosotros, los docentes y los trabajadores, nos comprometemos a hacer y pensar las cosas de manera distinta y en beneficio de la sociedad. La UAS, dijo, tiene el compromiso de ser la formadora de ciudadanos comprometidos con su comunidad y su entorno general. Por su parte, el director de la Unidad Académica de Derecho, Juan Carlos Guerrero Fuentes, mencionó… Ustedes son esa esperanza y esa luz de nuestra sociedad sacatecana y de nuestro país interno. Esta bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso tiene como finalidad familiarizar al alumno con los términos básicos de su carrera, así como darles a conocer sus deberes, derechos y las prestaciones que le brinda la universidad a sus alumnos.